Gustavo Akin, cocinero en movimiento, estamos finalizando el evento de la Quinta Porotada, Quinta Normal. Gustavo, ¿cómo fue la experiencia de participar en la actividad? Mira, la experiencia fue bonita, la gente estuvo bien tranquila, no hubo ningún problema con la entrega de los porotos, solamente que nos demoraron un poquito en algunas ollas que se... en la cocción, pero todo salió súper bien, así que esperamos que el próximo año ya estarnos presentes en esta hermosa cruzada. Gustavo, me interesa que tú comentes, porque esto lo ves en las redes sociales de las Ferias Libres, que ustedes son una agrupación de chefs que asesoran este tipo de eventos desde la gente, no con una mirada... No con un fin de lucro, nosotros comúnmente no cobramos, cuando trabajamos acá en Santiago solamente pedimos lo básico, realmente la alimentación o el pasaje, cuando hay que viajar un poquito más lejos, pero comúnmente no se cobra y apoyamos a la asociación de feriantes, en sus actividades, para que puedan darle mejores expectativas a nuestra gastronomía en sí. ¿Y ustedes todos son chefs que trabajan en restaurantes, en hoteles...? Mira, por ejemplo, tenemos docentes, hay dueños de restaurantes, hay otros que trabajan por su cuenta, como Manuel Sález, que nos acompaña hoy día, hay otros que son pasteleros, tenemos pedagogistas, tenemos veganas dentro de nuestra agrupación, entonces hay diversidad de gente que podemos atacar distintos temas para el uso. ¿Qué valoras tú como chef este tipo de eventos que acercan a la comida, a la gente...? Yo valoro más que volver a nuestra infancia, que cuando nos acordábamos que el día lunes o martes de la semana, uno volvía del colegio y sabía que tenía los porotos en la casa, esperando, y la gente que ve la reacción de más de 300 personas, una fila enorme para servirse un plato tan noble como los porotos, se le agradece por un trabajo que se hace con cariño y pasión en este momento. Gracias. Agradecemos a los cocineros en movimiento que estuvieron presentes apoyando a las ferias de Quinta Normal en su Quinta Porotada. Muchas gracias. No, gracias a usted por invitarnos y esperamos estar presentes en la próxima actividad. Gracias.